Todo va a estar bien Si vuelves a creer Tu boca es una bomba de tiempo Ya el sol no alumbrará Tus pasos de cristal Los años que creíamos en cuentos No, no puedo contener Toda esta sensación Las cosas caen por su peso Ya es hora de mirar Cómo es la realidad Los ojos sabrán estar abiertos Si me quieres mentir Yo voy a decidir Los pasos que daré en el viento Cuando escuches la verdad Y vuelva a comenzar La vida que siempre quisimos No, no puedo continuar Creyendo su verdad Los hilos de este paraíso Todo va a estar bien Si vuelves a creer Tu boca es una bomba de tiempo La, 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 la No, no puedo continuar creyendo su verdad Los hilos de este paraíso Todo va a estar bien si vuelves a creer Tu boca es una bomba de tiempo Hey, todo va a estar bien si vuelves a creer Tu boca es una bomba de tiempo